Pues mira, cuando vemos ocres amarillos y cosas similares es imprescindible que pintemos primero esos colores, salvo que vaya a pintar por ejemplo el cielo, el cielo es un cielo muy aguado, de aquí tiene un poquito de morado, sí porque a los ocres les corresponden los morados en los complementarios, pero al cielo te refieres tú o al resto del colores, yo cojo agua, mira, voy a mojar el cielo con agua, el agua sucierta que ya si te das cuenta tiene algo de morado de lo que había ahí y pintamos esto como si no hubiera nada, lo que estoy haciendo es mojar el papel para que cuando pinte el cielo sea muy suavizado que es lo que pasa ahí y me tapo y me paro justo donde acaban los árboles, donde acaba el cielo de la calle, los árboles me da igual pintar los que tapar, donde no quiero tocar es en el tejado, porque si toco el tejado se me puede manchar el tejado que es blanco, se me puede manchar el cielo entonces ahora está mojado toda la parte que es cielo como si no hubiera árboles, por ejemplo las rayitas blancas no puedo mojarme pues si las mojo ya no hay rayitas blancas como ha pasado un tiempo desde que empecé la primera mancha voy a mojar otro poquito más aquí arriba a mi tiene buena pinta, parece la catedral de santiago, que más quiere las mijitas esas coraje me da pero no ha caído lo que yo hago me mojamos, me mojamos, cuanto más mojamos más se abomba el papel y ahora que está mojado decidimos color qué azul te gusta poner yo no voy a imitar literalmente eso yo cogería por ejemplo el azul este que parecía el ultramar le voy a manchar aquí arriba, mira, algo así y ahora le voy a echar un poquito de magenta me lo he quitado antes el moradito que tú dices que se ve por ahí en algún lado y le voy a echar un poquito de magenta lo voy a fundir y ahora voy a echar agua y que sea lo que Dios quiera y aquí solamente agua, agua sucia me encanta eso de que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera es que hay que creer y tener fe porque si no yo no creo esa es la diferencia entre tú y yo pero yo creo en mí cuando digo que sea lo que Dios quiera estoy diciendo que que sabrá Dios de pintura eso de lo que yo quiero que sea mira, entonces al haber estado mojado fíjate los fundidos de los colores son bonitos esto tiene un problema es que si hay mucha agua en el borde cae un chorreón vertical por los lados y por aquí pero aquí me da igual porque esto va a estar tapado por toda la vegetación pero si me interesa mucho esa pequeña degradada o sea que yo uy ahí se ve muy volado yo puedo poner unas manchitas aquí un poquito más azul o sea hacer algunas algunas cosas y dejando que el agua trabaje si se ha quedado blanco ahí arriba y lo quiero o quiero darle más profundidad puedo coger un poquito más de saturación del color que sea y darle arriba un poquito más de intensidad y eso hará eso hará que eso hará que yo vea profundidad y perspectiva en el cielo vale lo deja así tal cual y ya está y no tocarlo ahora aquí paramos el agua estos chorreones estos sí me gustan para que no caiga esa mancha tan la quitamos antes de que sea peor moviéndola un poquito pero que ya no que esté mojado pero no encharcado porque si no me obliga al paspartudo a ponerlo más y llevarme una parte más del dibujo fíjate que bonita queda ahora que para que no quede una raya ahí voy a hacer que esto llegue justo ahí sabiendo que ahí voy a pintar un árbol que es mucho más oscuro que lo que estoy pintando lo estoy haciendo mojar justo hasta la línea ¿lo haces para qué? para que el agua que hay aquí que está mojado llegue y se pare aquí y no se pare aquí en medio de alguna raya dura que luego yo no pueda evitar vale para que se pare donde tú quieras eso es para que pare si está mojado de aquí hasta esa raya todo el agua va a ir cayendo y se va a depositar justamente ahí eso va a hacer que el color que está justo ahí sea más oscuro y va a hacer que entonces el tejado tenga más luz sin haber hecho nada realmente y aquí igual tocamos el agua se va a seguir moviendo listo también podría empezar a manchar un poco muy sutilmente por donde va a ir el árbol por ejemplo para no tocarlo de abajo lo de abajo vamos a dejarlo para luego verdes tú dices se ven verdes bueno pues yo tengo azules aquí ya azules morados lo que sea una mezcla y le ponemos un poquito de amarillo pues ya empieza a salir verde directamente entonces este verde aunque sea un verde grisáceo porque tiene más azul que amarillo le podemos añadir más hasta que encontremos un color que no sea demasiado potente porque esos colores son fríos bueno tiene un toque de verde y esto si no tiene exceso de agua yo puedo intentar simular la primera mancha de un árbol no la definitiva es decir puedo decir voy a poner aquí a ver qué pasa pero ese no está sobre seco lo puedo hacer en seco pero lo voy a hacer ahora mismo pero ahí está hecho en seco ¿no? sí pero yo puedo hacer una primera mancha en húmedo fíjate que es lo que estoy haciendo ahora vale que tampoco tiene porque queda mal pero con la única precaución de que este color que pongan no sea más aguado que el que he puesto debajo que ya era muy aguado vale ¿y la intención cuál es? la intención es hacer la primera mancha del árbol la que le va a dar esos colores claros que se ven por detrás y yo pintaré encima entonces voy a tener volumen voy a tener tridimensionalidad aquí es para darle si lo hago así y quedan esos bordes así le va a dar un poquito de atmósfera al aire que no sea el borde duro directamente sino que detrás de ese borde duro aparece una mancha más sutil eso es la intención entonces voy a manchar eso así y aprende a usar la acuarela en húmedo mojamos aquí lo que se estaba viendo hace un momento morado ya deja de verse morado para empezar a verse verde aunque ahí se acaba viendo todo negro ya puedo bajar con esto hasta aquí que esto está seco puedo bajar y colocarme un poquito en el suelo y por este lado lo mismo voy haciendo mis manchas aquí ya las manchas están ahí un poquito unidas pero es una mancha tan sutil que realmente eso se seca y no se ve casi se ve porque lo otro está más claro pero no porque yo haya puesto un color que ya no se pueda corregir aquí es donde está la primera raya blanca y aquí es donde voy a tener más cuidado ¿vale? mira, pinto arriba pinto abajo esa zona tiene un tono morado sí, pero eso yo ahora mismo no estoy en el tono estoy en donde está la mancha inicial para que luego no me tenga que parar y decir uy, ¿dónde está la mancha esa que no la veo? ¿y por qué has empezado a pintarlo con verde? porque son árboles pero es un verde muy apagado muy gris, muy tenue no tiene apenas fuerza, no tiene nada pero esa parte de abajo son casas, no son árboles lo que tú quieras es lo que tú quieras tú quieres que sean casas, son casas son contenedores, son contenedores son... este verde vamos a ver, te voy a contar un poco de teoría del color la teoría del color dice algo así como que hay tres colores primarios a partir de los cuales salen todos los colores del mundo mundial ¿qué son? ¿cuáles son los colores primarios? amarillo, azul y rojo amarillo, azul y rojo ¿y el verde de qué color es? ¿de dónde salía? del amarillo y del azul ¿no? entonces si yo aquí tengo verde, tengo amarillo y azul y en el cielo tengo morado que es un poquito de rojo tengo azul, rojo y amarillo ya tengo todos los colores que me van en el cuadro entonces que esto lo haya pintado de verde no quiere decir que eso no se puede convertir en otra cosa porque tengo puesto azul y amarillo porque me falta rojo para cambiarlo le pongo rojo y deja de ser verde ¿y qué colores hay ahí realmente? no sé cómo se te caiga el móvil se va a caer encima la pintura bueno, esperemos que no se caiga, está agarradita así que fíjate voy a hacer así voy a manchar todo el camino, estoy manchando ahora todo lo que no es el camino y ahora, ya estoy siguiendo, estoy jugando ahora mismo, Amalia, a pintar las luces y las sombras entonces, con estos colores que estamos haciendo, yo ahora quiero representar esas luces y esas sombras, miren raya, está lindo de ahí, eh voy a pintar esta, esta, este, para no confundirme, porque luego te puede pasar más de una vez que te confundas de sitio que esto es lo más puñetero de mi cuadro, cuando tienes muchas rayas de estas, no liarte y acabar manchando una cosa que no es donde está la luz de lo que es la sombra claro que ya me estaba pasando, por eso empezar por abajo, ahora me tengo que inventar esta ya tengo la luz y la sombra de ese trozo, me faltaría por hacer algo, yo había puesto aquí, ¿qué había puesto aquí? un poquito de amarillo, ¿no? un poquito del azul y un poquito del magenta un poquito más de azul, un poquito más de amarillo, lo mezclo y ahora tiene que ser más verde, porque más verde significa más amarillo y más azul y ahora con esto, voy a manchar toda esta pared está demasiado, es este color, pero más oscuro, ¿eh? si lo quieres más azul, le echan más azul, si lo quieres más verde, le echan más amarillo si lo quieres más... fíjate lo que te he dicho, estoy representando sombras, voy a pintar esto y realmente, ¿por qué estoy haciéndolo así ahora? porque la sombra está unida, no veo la línea de la pared sombra entonces quiero pintarla toda a la vez entonces hacemos aquí esa manchita me quedo ahí casi sin pintura, está muy seco esto y ya he pintado las luces y las sombras genéricas de todo esto ¿qué me queda ahora? pues me queda... voy a empezar a manchar un poquito esto sería la primera mancha, la que dice, ¿dónde está la luz y la sombra? pues ya se intuye aquí hay una gota de agua muy grande, la voy a quitar se intuye, pero me faltan algunos detalles, como por ejemplo este color rojito que le voy a dar a... 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 esta pared esto que hacéis con cuidado le he echado rojo y lo he mezclado con la pared está muy agua ahora mismo lo hago así entonces estoy definiendo en realidad, lo que estoy definiendo es el tejado blanco manchando esto, el tejado blanco es este y ahora para terminar de definirlo necesito pintar este tejado este tejado es como estos colores un poquito más de magenta me he mezclado ahí un poquito más de acción por ahora, ¿eh? que no es el color definitivo esto un poquito agua toma aquí hay unas rayas que no sé lo que son pero bueno, las voy a pintar porque si lo dibujo y lo veo demasiado morado pues coger un poquito más de azul es como si fueran cobertizas o algo así puede ser pero lo que no entiendo son las líneas de lo que quiero decir estas líneas son cada uno de su padre y su madre lo que quieran hay las más claras, más oscuras estoy buscando un color que me... que se parezca más a lo de abajo y fíjate que esto, está mojado, se me sale no pasa nada porque el color de aquí es súper oscuro y yo ahora mismo estoy haciendo una insinuación nada más Dime, ¿vemos la luz ya o no? en el cuadro aquí hay cosas que tocar hay menos blancos pero ya, ya está encajado el cuadro esto está lo suficientemente claro como para que cuando se seque yo diga voy a dar una manita de ocre aquí y se lo das a todo el suelo, porque el suelo, aunque esto esté en sombra, el color del suelo sigue siendo ocre entonces el ocre tiene que aparecer, podría haber dicho voy a pintar primero el ocre del suelo y luego la sombra del tío pero hoy ha surgido así, vale, paramos aquí para que hagas tú algo similar y ahora volvemos, empezamos, a definir un poquito, manchita, manchita y regular y voy bajando cuando ya tengo una superficie lo suficientemente grande y no quiero que se me seque, ahora me vengo un color más oscuro y digo pues venga, un poquito más de oscuro por un lado, por otro y voy haciendo volúmenes dándole distintas sonalidades una salpicadura por fuera, podemos hacerlo así lo haces por zona sí, porque voy a ir bajando un poquito, porque es que no tengo que estar subiendo y bajando ahora vuelvo a coger este, digo pues este lo quiero más verdoso no ha cambiado mucho, a mí sí, he cogido de aquí que ya no es igual que de aquí, pero se parece vas haciendo las manchas similares a las que se ven en la foto original lo voy a poner ahí para que se vea en el vídeo estas pequeñas puntitos que hacemos en los gordes del árbol hace que no se vea el borde del árbol como si fuera un rectángulo, un círculo, una línea perfecta cuando los árboles son manchas irregulares, que veo que no es suficiente de color, le pongo un poquito más de azul, se me cambia, se me hace más frío y estoy poniendo encima de una mancha, de un tono claro, una mancha un poquito más oscura que lo quiero más oscura, le añade otro tono de color y vamos bajando aquí se ve como un poquito amarronado me vengo a este tono que es más claro o le pongo un poquito más de imagen ahí manchado yo estoy ya haciendo lo que me da la gana por los colores que hemos usado o no y voy bajando estos colores parecen planos porque no hay una raya que distinga un color de otro, sin embargo aquí se ve azul y se ve verdoso y se ve más negro y se ve más bonito y eso es lo bonito de mezclar con densidades similares este lado se ve más clarito, enjuaga coge el color un poquito más claro que tengas por la paleta que está aquí no es este porque yo lo había preparado es que estaba aquí del cuadro de antes o sea, en algún punto lo he usado hago este color más aguado me está dando unas zonas de luz más claritas que ahora parecen más oscuras pero en realidad son más claritas y una vez que he puesto las claritas que son estas que estoy poniendo ahora mismo todas las que se ven por ahí cojo otra vez un toque de color un poquito más oscuro uff, me he colado ahí con el color azul y el magenta un poquito de negro y ya estoy en una cosa similar y ahora encima de este vamos poniendo manchita intento seguir la estela de lo que estaba haciendo antes entonces he tocado encima para que no sea de repente un cambio de color muy brusco entre lo que tenía y el nuevo color que he fabricado lo quiero más oscuro un poquito de negro un poquito que tengo que tener cuidado aquí y otra vez voy bajando voy fundiendo David ve mirando ahí el cuadro está allí arriba ya lo importante es que voy a llegar a la franja blanca que ya las marqué antes y tengo que llegar ahí en suficiente oscuridad voy a empezar aquí porque ahí no quiero tener que pasar 18 veces ahora cojo color más claro me lo voy fundiendo ya sin pesar mucho ahora bajo, debajo se ve más rojizo yo he ponido un poquito de magenta mire podría poner rojo directamente tampoco tiene que ser siempre el mismo color mire la diferencia entre uno y otro pues aquí se ve un color más así claro que si yo he pasado de este a este tan brusco se nota ¿qué hago? pues meterme arriba también mire lo meto arriba y me meto abajo ahora que lo quiero más oscuro cojo otra vez este oscuro me pongo aquí tapo hago algunas manchitas que es como si difuminaron los colores para que el degradado sea para que sea un color más uniforme ahora manchamos aquí manchamos aquí mirete como la raya cuanto más oscuro está esto mejor se ven las manchas blancas que es lo que me interesa a mí ahora ya hace como pequeñas líneas verticales cosas que yo crea que me van a ayudar a hacer esas tonalidades que hay ahí o esas sensaciones de que hay cosas ahí aunque yo no sepa lo que son que tampoco tengo por qué saber tú dices que son casas que pueden serlo evidentemente pero yo no sé veo contenedores contenedores no sé por qué me ha dado por ver contenedores hoy pero fíjate como hemos pasado un color a otro entonces esta aquí yo necesito de una franja blanquita muy fina mírala que va en la perspectiva la que hablamos al principio esta entonces lo voy a hacer más fina aunque yo la hice en dibujos mucho más grandes antes y si nos vamos cosas y ahora de repente eso se va a convertir en verde así que voy a coger verde directamente aquí tengo un verde ese verde es un poco sucio que me da igual porque lo quiero en la sensación de que aquí hay verde o ocre el color que más colaje de ti que se asemeje a la idea mental que tengas tú del cuadro en este momento y encima de eso aparece esa especie de moradito pero más agua esta parte que es más clarita y aquí manchamos y lo que estoy haciendo ahora es reducir los blancos aquí no hay tanto blanco redujo manchando, manchando, manchando como hay oscuro aquí está más oscuro y estoy manchando colores para conseguir que se vea menos cantidad de blanco menos cantidad de qué? de espacio blanco este espacio blanco se ve muy grande lo voy a achicar ahora este yo más o menos creo que he conseguido lo que quería más o menos ahí entonces este color ha quedado un poquito oscuro ahí está un poquito más claro le he echado un poquito de agua así para intentar aclararlo un poco para dar la sensación de lejanía cuanto más lejos menos color menos saturación de color ¿qué me faltaría aquí? pues esto reducir un poco el tamaño que ahora está demasiado grande por haber reducido eso un poquito más por abajo lo hago más chico lo ves? o aquí si lo veo demasiado grande hago lo mismo subo un poquito se va estrechando y va cogiendo un punto diferente por arriba o por abajo me faltarían los palos que no los he puesto voy a esperar a que se seque un poco y los pondremos esta mancha de sombra luego vienen estos colores fíjate estos colores son los mismos que el equipo ¿qué colores son? no tengo ni idea pero sé que los he fabricado con los colores que suelo usar el magenta en este caso el azul un poquito de negro un poquito de rojo o de amarillo no sé ¿y cómo sé cuál te he usado? esto al final casi era el negro con magenta pero con todo lo que había debajo pues ya lo sale entonces estos mismos tonos que ya me han desaparecido los colores de aquí son similares a los de este lado pues vuelvo a coger color repito los procesos sobre lo que hay un poquito de azul ya se vuelve esto más oscuro un poquito de amarillo y se me vuelve más verde un poquito de magenta y empieza a ponerse un tono más oscuro lo quiero menos rojizo un poquito de negro o un poquito de azul y ahora este color me empieza a valer pero yo lo que quiero es el color clarito que se ve ahí ligeramente verdoso mira qué casualidad más grande que tengo ahí enjuado quitamos un poquito de pintura cojo ese verde primero y empiezo por ahí verde sobre la mancha anterior dejo que se vea algo de esa mancha pero cuando yo empiezo a poner manchas más oscuras parece que ya no había nada debajo y sin embargo sí está aquí se ve perfectamente el borde hasta que yo empiezo a pintar al lado ya parece que no existe el cerebro hace ahí no hay nada manchamos, manchamos manchamos está muy seco la pintura aquí mancho es una mancha como gris irregular le damos nosotros yo ya cojo una idea y luego la traspaso a mi forma de pintar aquí se ve más negro pues un poquito de negro lo mezclo y empiezo por este lado a ponerle esta tonalidad y voy mezclando aquí me meto para arriba y se mete por arriba por el medio de la mancha estando húmeda un poquito más claro por este lado que llega aquí y se baja ¿no? incluso dice yo quiero esa mancha blanca que tiene ya está hace así me acabo de sacar una mancha blanca antes de que se seque los espacios blancos esos quedan de hacer este tipo de movimientos porque está muy seco porque está seco ahora voy poniendo los húmedos para sacar precisamente el tejado voy poniendo voy poniendo voy poniendo ahora estoy pintando con la pintura más densa menos líquida porque si no el color sale flojito como lo de antes fíjate a la oscurece esto lo bonito que empieza a haberse el cielo vamos tocando vamos tocando vamos haciendo esas hojas que se ven por ahí sueltas en el borde y vamos manchando todo lo que se ve aquí bastante oscuro con lo incómodo que es pintar cuando el papel está tan seco pero no podemos mojar porque si tendemos a mojar se nos seca ahora este color da la vuelta para allá este color que me ha salido un color de magenta que le hice antes y un pelín de rojo te acuerdas que lo que le puse a este lado y con este desde aquí me meto dentro un poquito de esto toco ahí para que se me funda ahora empiezo a manchar así al principio se ve más oscuro ahí a ver si me viene bien haber manchado antes para no tener que pensar y ahora un poquito más de rojo mira me vengo aquí la diferencia entre este y este es el mismo color pero más rojito y ahora un poco aquí ¿no es? y he pasado de uno a otro pero lo fundo entonces no realmente no se nota que haya pasado aquí se ve más oscuro directamente voy a manchar esta figura que va como a la vez la rueda del contenedor o del coche no sé ni lo que es ahora mismo me está pareciendo un coche un poquito más de negro o no los trazos estos que me salen ahí son los mismos que me han salido ahí cuando llega aquí ahora se vuelve un pelín más aguado esto y vamos si esto fuera un seto vertical hace una sombra y nada pues eso es porque esto es una pared un muro o susto no sé lo que es yo solo dejas así tal cual ¿el qué? ¿te gusta? no sé te pregunto ¿a ti no te gusta? sí bueno no sé como tú tiendes a fusionar todos los colores sí a mí no me te gusta hombre no acabo de entender que eso está inclinado porque pensaba que esto era cerpe y ahora leo una sombra así de para él me choca pero pero bueno vamos a seguir lo que hay ahora pintamos las raíces de atrás esto también y ahora con este color me meto en el otro lado y voy a cambiar de pincel a este yo lo voy a plantear y vamos a empezar a poner los palitos que yo había vendido pintados pero todavía está enmojado eso ¿no? bueno no este lado ya está bastante seco pero hay que hacerlo sobre seco ¿no? pero yo estoy ya intentando ya esto muchas veces yo me lo invento cojo ahora un poquito más de intensidad más densidad por si acaso está mojado como tú dices y ahora este que yo lo había pintado hasta donde lo había pintado se me ha borrado lo he tapado ya no sé dónde está está donde me dé la gana aquí mismo ahora necesito necesito más pintura que corta el vídeo ¿vale? ya se ve encima del otro fíjate que cosa más curiosa que he pasado por ahí no ha cogido el blanco pasamos otra vez le damos ya lo detrás tiene el otro palo que es un poquito más grande más grueso voy a pasar también por aquí que este se pierde como detrás de esa raya ¿vale? y este me cuesta más porque este es muy fino ya para hacerlo entonces en vez de hacerlo con este lo haría con este pero para pintar este necesito haber terminado de hacer estos colores ¿vale? pues digamos que en el lado derecho estaría terminado a falta de la rayita y las cosas estas este lado pero el izquierdo todavía me quedan cosas vamos a intentar terminarlo un poquito de rojo pero ahora es más potente antes estaba muy aguado ahora está más un poquito sucio pero está más potente entonces le vamos a dar aquí ¿en dónde? de mancha pero te hay una raya blanca encima del coche a ver yo no la tengo pintada yo no la tengo pintada ahora me parece un coche vale, vale con tenedor no sé pues yo no he pintado rayas blancas pero si yo hago así y no toco el coche ahora me acaba de ser una raya blanca nueva a ver otra vez me ha pasado igual que antes que me voy para abajo me parece que la pared esa acaba donde la está como ahí la pared está difícil bueno y ahora qué pasa que voy a coger un punto de negro denso denso que no esté muy aguado y voy a hacer la sombrita que está ahí y entonces esto ya empieza a tener listo esto se ha quedado pero la sombrita continúa ¿no? negra esta continúa pero esto ya de la casa está de aquí entonces yo ahora voy a coger un poquito de magenta mira con un poquito más de azul este color es el que me está pidiendo el cuerpo a mí aquí mucho menos sucio a mí ya le veo más más la verdad porque al final te pasas en la piscina la que es igual porque al final te pasas en la piscina la que es igual a las a las a las 10 o la depende del día ¿por qué? ¿todos de venir por la manera o qué? estaba pensando en ti ¿eh? estaba pensando en ti que te pasas ya pintando yo a las 7 y media estoy en la calle porque me despierto ¿y te vas a las 7 y media? me levanto me ducho me vengo a desayunar estoy una hora reyendo el periódico desayunando y luego me vengo a hacer cosas yo no paro pero vamos ¿qué relajado te levantas? ¿qué bien? antes era si se contara mi vida hace 7 y 8 años no te levantabas pronto es que no podía dormir pronto no es que no pudiera dormir era que no podía dormir pronto entonces me pasaba muchas veces que yo me acostaba a las 1 y media a las 2 me ponía a leer y me tragaba me daba las 6 y la noche ¿por lo cual te levantabas a las 1? entonces a las 8 y media tenía que levantar y había días que no podía pero como no podía con las clases en vez de empezar a las 2 empezaba a las 2 entonces llegaba aquí a lo mejor a las 11 menos cuarto un café ¿y a qué hora te has puesto a la hora? ¿eh? ¿ahora cuantas horas duermes? ahora duermo a las 6 pero no consigo da igual el día que sea es que no duermo más dicen que no es bueno pero yo de nunca dormía mucho lo que pasa que antes cuando dormía dormía llegaba el fin de semana y me acostaba a las 2 a las 3 de la mañana y me despertaba a las 3 de la tarde bueno, a la vez que hace unos años yo me despertaba para comer no para desayunar el fin de semana todo el cansancio acumulado de la semana lo recuperaba el fin de semana ahora llegué el sábado y a las 7 estoy con los así lo que hago yo empiezo la vuelta me vuelvo a meter en la cama y me vuelvo a quedar dormido pero pero que luego me levanto con dolor de espalda o de estar más tiempo de lo que mi cuerpo dice que no existe ¿con la menopausia pasa eso? ¿eh? ¿con la menopausia pasa eso? bueno, es que yo tengo algo parecido a la menopausia con la pitopausia yo sé que algo me pasa algo yo noto que mis hormonas no son como las de antes lo noto en muchas cosas no lo digo de broma no sé si la gente los hombres no hablan de eso o qué pero te aseguro que el cuerpo de los hombres se transforma a cierta edad no es que deje de se entrenar pero se transforma pero es como que ya no reacciona de la misma manera muchas cosas que siempre he pensado que yo jamás me levantaría temprano y ahora me levanto a las 7 de la mañana y bueno me levanto y por un lado estoy contento porque aprovecho más el día claro yo necesito dormir mucho ¿eh? yo soy al revés necesito dormir pero me gustaría dormir menos yo antes me acostaba y decía se me va la vida no puedo perder tiempo dormir esa era mi forma de pensar ¿sabes? voy a tener tiempo dormir cuando se muestra no, termina, termina y ahora como me descuide cuando me descuide me voy para la toma bueno, escúchame dormiría más pero es que no lo sé ahora me cambio el otro pincel para hacer el de atrás que bonito parece una foto ¿verdad? ¿de qué? ¿del original o qué? sí aquí no hemos pintado el suelo de ocre no, se me ha olvidado pero es que ahora le damos ahora vamos a tener que tener más cuidado para hacerlo pero vamos le vamos a dar esto parece que no hay nada que está muy oscuro y no se puede pintar pero ya te digo yo que se puede pintar yo vendría a los 10 pues vente esta es el pide si no, mira que paga hipotecas y cosas de esas siempre te salen bien los billones siempre no pero las he trabajado unas pocas veces para que me salgan bien el truco está en una complicación de vida ah, lo de la guerra de la sociedad no, de la sociedad no, de la sociedad no, de la sociedad no, de la sociedad no me va a dar tiempo de hacerlo me caches la mano ¿hoy? ah, son las 8 no, son las 9 ya le da tiempo hoy no te va a dar tiempo pero es que me gusta hacerlo a continuación de ti porque lo tengo como más fresco fresco pero ¿estás grabando? sí se supone que iba a bajar la verdad él no ha subido en enero otra vez claro, yo estoy diciendo en enero me bajan la hipoteca que era una de conasias y ahora me veo en diciembre en el siguiente pago porque me sale ya el siguiente pago y escribiendo si es más grande pero ya algo aquí no he entendido a mí nunca me bajan la hipoteca ni el teléfono ni la luz ni nada hay una tía con el pelo blanco que es francesa que nos están poniendo que no sé cómo se llama pero también te tiene mucho color yo creo que ella compró una cosa no sé si aquí al mar lo que es el 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 mar la persona no la persona me la ha inventado pues me gustaba más cuando no habías puesto eso te gustaba más porque no veo el sentido ese yo tampoco es que antes yo veía como un seto ahí verde eso mucho menos bueno y me falta ya para terminar este trocito porque ahí hay un montón de cambios de historia que tampoco es ¿tienes prisa David? David está aprendiendo David es una esponja ¿tú también tienes alumno? sí no los conocía yo creo no ¿qué día vienes tú? con Marcos el nido de una vez chuste de la cigüeña y además que se miraba la caja y como que tuviera algo que caí una puta te echaba la cara se enteraba por la otra abajo nada la cara me quedaba mucho de tu troja y le costaba mucho de tu troja y le costaba mucho de tu troja y le costaba mucho de tu troja y los cojulitos con mi cochinocuita de puertaparece la gestualidad esa que le miraba la madre pero pagaba un jaba y yo ganaba esa empresa me le doy a veces mil puntitos para el oye esa mancha no la veo ¿cuál? muy sucia esa mancha cuando vienes de repente y la ve mírala hombre sí por lo menos como que hay ahí no te voy a llevar para darle a mi familia no sé si vienes de allí veías esa manchona y le pendía no sé cómo decirlo claro que artista es lo que me emberezo bien no te pinta que ni se pinta se pinta sí me falta esta persona que era que estaba intentando pintar se me va la cabeza para el bar bueno esa persona o eso lo queréis o lo que sea lo que sea si se ha pintado si se ha pintado segura no lo que son eso es lo que queráis hay pintura a ver si la semana que viene me acuerdo si te lo recuerdo mira voy a hacer el suelo ocre sin pintar el suelo ocre ¿qué quiere decir eso? que voy a mojar aquí con un poquito de agua para no ensuciar voy a coger el ocre dorado este pero que este pincel no tiene carga de agua y no me deja pintar entonces lo que voy a hacer es manchar hacer un degradado para que la gente crea que todo el suelo blanco o sea amarillo de este cuando en realidad no hay nada no hay nada que se me ha olvidado pintar antes de pintar la sombra no pero está bonita él decía que quedaba bonito en blanco pero a mí me gustaba a mí me gustaba más el blanco porque le daba más niña pero va a tener va a tener ahora porque al fondo lo va a tener porque así hace sensación de profundidad apartará cuando se seca al fondo no le voy a poner nada entonces le da sensación más de precipitada la carne ¿no? claro si le pone más oscuro durante y nada si va como más y ahora le pinta bien un poco y no es fácil hasta la mancha esa me ha gustado hasta eso se da bien tú podías ganar la vida pintando yo me podía ganar la vida pintando así eso es lo que intento eso justamente eso es lo que intento qué suerte mira con cara que te ha pintado la cabeza del muñeco el cuerpo del muñeco como si fuera una impresora atrás una pierna que estás haciendo así que estás haciendo así es muy asusticante pero si ya es creatividad el artista ¿no? porque no es ahí ¿no? no está no está no ha sido parecido ahora si estaba dando un paseo da la vuelta a la esquina y ahí está aparte que hay de pronto este está demasiado claro esta es una persona que está sentada en la esquina con un bastón eso es lo que acabo de pensar la pierna sentada ahora está medio no falta más la silla ¿está viéndolo? sí y ahora vamos a pintar un poco de sombra y el tronco este el tronco el postre el postre un poco más de sombra para que tenga como es el primero el más gordo el más grande todo eso ahora ahora hacerlo vosotros queda más bonito el cuadro que la foto la foto nos gustaba el cuadro es que hay tantas tonterías pajarito ahí puesto se acabó lo tanto la foto se terminó que íbolo si cuando están a葉 r